Hola Unowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona Unow y me lo pidieron a petición popular Complaciéndolos a todos desde Panama 507 Mi reacción sobre lo que pasó en el resultado final de La Voz Argentina Un evento increíble donde se vio la gran cantidad de talento, talento desbordante, talento que sobra A nivel internacional por supuesto desde la Argentina también, de la música urbana y del flow Que es lo que sobra en las nuevas generaciones que vienen subiendo en el mundo, así es, en el mundo y sobre todo los latinos Hoy vamos a hacer una reacción referente al momento, al momento decisivo, al momento determinante Donde sale el ganador, finalmente el ganador de La Voz Argentina 2022 Vamos a sacar nuestras propias conclusiones porque hemos escuchado a los que están, por lo menos los que están allí Los hemos escuchado en alguna ocasión a todos, los que están allí presentes Y vamos a ver, vamos a ver realmente cómo fue esa votación, ese nerviosismo, eso que se vivió aquí en La Voz Argentina You know, brah Vamos con todo, aquí Aquí los tenemos a los chicos también que han quedado en cuarto y tercer puesto Quiero avisar Cuarto y tercer puesto, eh, los cuarto y tercer puesto, muy buen trabajo y va Papetti Papetti, le escuché una canción que cantó Mambo Number Five Esa no fue para mí, digamos, la mejor interpretación de él Pero sí, tiene un gran talento sin lugar a dudas Bueno, Elías en el cuarto puesto ha ganado 250 mil pesos Aquí lo tenemos a Papetti que ha ganado medio millón Medio millón de pesos y 250 mil millones de pesos 250, medio millón de pesos Medio millón, 250 mil pesos Medio millón de pesos No sé cuánto equivale en este momento que estás viendo el video Este estreno, ¿verdad? Este estreno del video Cuánto, cuánto, me lo escribes en el chat Me lo escribes en los comentarios Cuánto equivale Medio millón en dólares Para entenderlo Porque realmente es una moneda exclusiva de Argentina El peso argentino Y ahora tenemos Parece que no es algo menor, eh Parece que es una buena cantidad Cuánto equivaldría esa cantidad de dinero hoy en día en estos momentos Quien ocupe el segundo lugar se va a llevar un millón Y quien ocupe el primer lugar se va a llevar dos millones ¡Wow! ¡Wow! El primer lugar Un... Dos millones de pesos Es que dos millones de pesos argentinos Suena mucha plata, ¿ah? Que seguramente no son dos millones de dólares Lo entiendo, lo sé, obviamente Dos millones de dólares No se ha visto eso nunca en ningún evento musical Por eso urge que me escribas Cuánto equivale Dos millones de pesos En dólares estadounidenses Más de un contrato con Universal Music También para editar su música Imagínate Un contrato con Universal Hay que ver también, ¿no? Si las letras pequeñas de esos contratos En qué equivaldrían también, ¿eh? Así que mucha suerte a ambos, ¿eh? Ahí estamos a segundo Es más alta Es más alta Mira qué detalle Qué curioso, ¿no? Que es mucho más alta O será que tiene plataformas altas No lo sé Se va, se va Tremendo, tremendo Locutor Me gustaba mucho Los programas de humor estos De la ciencia loca Algo así Marley, te amo Yo también A toda la Argentina Que está viendo Muchísimas gracias Por estos dos años Que han sido increíbles Estos dos años Parece que se despide Y me gusta el peinado Me gusta el corte Es muy moderno, ¿eh? Gracias por brindarnos Y por abrirnos La puerta de su casa Mau y yo Los amamos mucho Nos veremos en la Mau y yo Ellos son Ellos son Quiero recordar De dónde vienen Mau Y de verdad Son una combinación Muy buena, ¿eh? La música Nos vemos el 14 En el Luna Park Y nos veremos en la música Bueno Tenemos que conocer Lo que ha Increíble Increíble Espectacular Vamos a ver Último minuto ya Perdón, ¿eh? Pero tenemos que apurar Porque ya empieza la máscara Dale, dale, dale Vamos entonces Decirlo, la máscara no puede esperar Qué divertido, ¿no? Sí, le están hablando De que empieza otro programa Ya lo que seguía Lo que continúa Ahí vemos Ahí vemos Bueno, yo conozco De los tres Yosa Es que se me olvida el nombre Vemos también a Ángela Navarro Y a Lali La que está acá arribita de mí No sé quién es No sé el nombre Vamos a ver Pero lo que sí sé Es que son como Quien dice El team El team Lali Y el team Pues, no sé El otro team Como se llamaría Son los que estaban Como patrocinando Apoyando Animando Alguna que otra cosa Por ahí Me combina Me gustaría Lali con Lali con Ángela Navarro Una buena combinación Y es cerca 52,4% Contra 47,6% 52,4% Versus 47% Pero que estrecha Estrecha Muy que estrecha No No Quien ha ganado La voz argentina Es Uy, uy, uy El momento El momento El momento Es este Tembloroso Tembloroso 52,4% Dos millones De pesos Sin contrato Con Universal Es Momento Tenso Momento Tenso Que pasará Que pasará Quien ganó Oh my god Esto es una locura Eh Josva Montoya 10,6% Para Ángela Josva 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 Montoya Es que no me aprendo El nombre Y hay que aprendérselo Porque lo que tiene Es un talento Mira que te digo Grande Es el ganador De la voz argentina Siento un nerviosismo Lo acabo de ver Y me sentí nervioso De verdad Estas cosas A mi siempre Me emocionan Me emocionan Estos siempre Te toca Te toca Toca fibra Toca fibra Y la sole Recanciona la sole No se puede creer Sobre Para ganar Muy buen trabajo Muy buen trabajo Estaciones de Ángela Y las emociones de Ángela Navarro Fueron supremas Supremas Únicas Increíble A mi me encantó Ángela Navarro Un montón En lo personal Me parece que Por vos Debió ganar ella No se Tal vez vieron Otras cosas Popularidad Que se yo No lo se Pero por vos Perdónenme Pero pienso que Ángela Navarro Fue mejor Es mi opinión Vamos a ver que dice Aquí Muy cercano Los dos Eh Establemente conmovidos Un bello certamen Un muy buen certamen Me gustó Ricardo Montaner En esta En esta En estos En estos En este programa Me gustó muchísimo Todo lo que pasó acá Durante el programa Fue fantástico Fue increíble Muy cercano Yo Yo Ay te quiero Felicitaciones Saludos Felicitaciones Increíble De verdad que sí Es lo de menos Lo de menos Porque A ver Porque digo lo de menos Porque dos millones Un millón Ellos están emocionados Ellos son dos artistazos Ellos son muy buenos Ellos tienen un futuro Por delante increíble Van a generar mucho más Que eso en el futuro Así que no Cuando tú tienes talento Y tú eres disciplinado Talento y disciplina Ok Estás escuchando ¿Me sigues? Talento y disciplina Cuando tienes esas dos cosas El cielo es el límite Escuchamos Muchas gracias Soledad 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 El team Soledad Soledad Yosa Increíble Esta y el otro muy bueno son futuros son realidad son la realidad y aquí está el momento increíble tenemos que despedir la presión la presión increíble lástima porque realmente uno se quiere quedar con el momento y todas las cosas en la televisión es así los contratos los patrocinadores lo que hacen posible estas cosas también hay patrocinadores en los canales de youtube en todas partes y patrocinadores así que bueno son los que hacen posible que llegue hasta tus pantallas o tu dispositivo todo el contenido que ves definitivamente la familia no lo puedo creer me encanta me encanta el flow argentino me encanta el acento de nuestros hermanos ha recibido los quiero un montón ustedes saben que argentina yo la llevo mi corazón muy fanático de messi muy fanático de maradona y bueno en fin toda la batistuta también increíble de muñeco gallardo así que puedo seguir de fútbol de música tantas cosas hermosas que tiene la argentina ahí se despiden espectacular un momento histórico que espero estar yo presente en la próxima temporada para disfrutar de la buena música así que nada espero que les haya gustado esta reacción si fue así darle like qué opinan ustedes a mí me parece yo sea muy buen artista creo que ángela debió ganar en fin en mi opinión y hay que respetar la igual que yo respeto la tuya y quiero verla en los comentarios yo no